Sentimiento, sensación, piedad de luz Siento la alegría que me robó de esta cruz Donde mi corazón, tu luz se acelera Cuando el público espera, no, 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 no Suelte a loco, es comienzo a la cruz Las luces, los pasos, la música será la clave Aguanto, sin momento, pues no vamos a caer en el cielo Ah, 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 me da la piedra 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 Ah, 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 me da la piedra Miner se maquillarse Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una atracción poco creíble Mírame bien, mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo, pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti, voy Hoy hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Ah, 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 que no me dejas Mírame bien, mírame bien, no importa esta vez Voy por ti, voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti, voy por ti Dime quién es el mejor Cerca de ti, irresistible Una atracción poco creíble Mírame bien, dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo, pero tú no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez, voy por ti Voy por ti, voy por ti Una vez Siempre cerca tuyo estaré Ah, que no me dejas ¡Suscríbete! 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 Si hay amor no existe en la peseta No hay nada, nada más ¿Dónde voy? Ahí vas Me acompañarás ¿Dónde vas? Ya se iré Y te seguiré Hay amor en el aire Acércate a mí Apuesta por lo que siento Hay amor en el aire Confía en mí Sabes que no existe el tiempo Hay amor en el aire Acércate a mí Apuesta por lo que siento Hay amor en el aire Confía en mí Sabes que no existe el tiempo Hay amor en el aire Acércate a mí Mira el presente Broadway got me Cami, estoy haciendo un juego de Tsum Tsum No puedo hablar ahora mismo ¿Qué? ¿Presiste tu tableta sobre tu mejor amigo Greta? Violeta de Rucio Verde con lo que se encanglaje Ok 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 Ok, ready? Sí I I I F ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? No, por favor No, no, no Yoleta, es mi Ok? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Chicos, ¿puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Ok, voy a la gente Bye! ¿Qué? ¿Puedo verlo? ¡Yoleta! ¿Puedo verlo?! Ok ¿Puedo verlo? ¡No. Beata! ¡Tú! No se imagina De que cosas hablamos Es gran manecito especial Conversar con Chicos, luz Que emociones Sueños que sé Canciones jugando Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico ideal Hablamos de todo y siempre falta más Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las brisas con diva amistad Planeta en el otro ciclo Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro el aire Y aunque no te está, ¿por qué no abundan? Mis dos pasiones en un solo lugar Oche, venimos entre dos mundos Oche, venimos entre dos mundos Me late el corazón Cuando oigo el ruido del mundo Mi guitarra a que el alma Con esta canción Si me vaya mi papá Ta-da-da-da-da Es como tener dos vidas o más Uno me 91 Junta el zoncho hacia abajo, en el sol lugar Oh, 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 oh Oche los vivos entre los mundos Oh, 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 oh Besos, omte los vivos Venga, entre mis dos razones Y por sin amor, no hagas excepciones Me llamo con visión ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, let's go with some kids, ¿no? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Me gusta ser transparente, ser diferente, ser tanta gente Seguir un camino, detenerse, tu voz brilla y ya se siente Yo no soy el hombre, yo no soy el marco, paso mi camino, eres tú la que no soy Yo no soy el hombre, yo no soy el marco, paso mi camino, eres tú la que no soy Yo no soy el hombre, yo no soy el marco, paso mi camino, eres tú la que no soy Yo no soy el hombre, yo no soy el hombre, yo no soy el hombre, yo no soy Yo no soy el hombre, 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 yo no soy Yo no soy el hombre, yo no soy el hombre, yo no soy el hombre, yo no soy Yo soy yo 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 Let's try it once 1, 2, 3, 4 Ven con nosotros y ahora salta Nueve el ritmo My party people Ven con nosotros y ahora salta La cristal ya está aquí We got everything you need Ven aquí y ahora salta Ok, let's do this Ven con nosotros y ahora salta Nueve el ritmo My party people Ya En tu planeta En un viaje espacial Eh, eh No tienes que tener Eh, eh No vas a caer ¿A dónde vas? Allá en la gravedad Y ahora Ven con nosotros y ahora salta La cristal ya está aquí No hay anything you need Uo Ven aquí y ahora salta Eh Ven con nosotros y ahora salta La cristal ya está aquí Y ahora everything you need Uh, ven aquí y ahora salta Ven aquí a Oaxaca Esta noche es el color El grupo que te hace soñar de ver Vete cantando, bailando, se siente bien Y inventa el teléfono otra vez Te sigo del milenio, despegando el suelo Ralla del cielo, y te lleva al mundo anterior Venga con nosotros Oaxaca El ritmo Más cualitivo Venga con nosotros Oaxaca Esta es la infinidad Por todo Oh Dime las palabras Que digan la verdad de todo Prometas cosas que no van a pasar Oh Oh Sabes que Yo cambio cuando tú Estás aquí Te siento distinta Porque me haces feliz Porque Tienes lo que quieres Hater Hater Dime las palabras Te quiere Te quiere Tú no quieres que te quiera, vamos yo no teう the same Tú no quieres que te quiera, sí te bilo No quieres que te quiera, vamos yo no te permite Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me siento que sí